El Gobierno controla los medios de comunicación en Cuba o Venezuela, o al menos, es lo que nos han dicho tantas veces los medios españoles. Los mismos que ahora callan cuando el Gobierno de España anuncia la intervención de TV3 y Cataluña Radio, los medios públicos catalanes. El objetivo, nos dicen, es garantizar la pluralidad de información. Curioso. En 2014, un estudio demostró el grado de pluralidad de los distintos medios en torno a la primera consulta a independencia que trató de realizar entonces el Gobierno catalán. En las tertulias del canal público Televisión Española hubo una proporción de 20 a 0 en favor de quienes opinaban contra la independencia de Cataluña. En el resto de televisiones públicas y privadas con sede en Madrid, las cifras fueron muy similares. Por el contrario, en TV3, canal público catalán, aunque dominaban los independentistas, la proporción era solo de 14 a 11. Es el modelo de pluralidad que gobierno y grandes medios españoles nos ofrecen, sobre Cataluña exactamente igual que sobre Venezuela. Por cierto, ¿han leído que el chavismo acaba de arrasar en las recientes elecciones regionales? ¿No? ¿Será otro ejemplo de la pluralidad informativa?